Hola, hoy que te miré Te quiero expresar lo que aún hay en mí Ya ves que no había ocasión ni momento de hablarnos Pasó y pasó tanto tiempo sin mirarte a ti Te quiero, te quiero, te quiero Nunca te olvidé, aún la te perdí Mi pobre corazón Y me tiembla mi alma y mi cuerpo tan solo al mirarte Del recuerdo que tengo de cuando te hice mujer Yo te busqué en mi soledad y no te encontraré Y en otros amores te quise olvidar y no lo logré Hoy que tú regresas te vuelvo a mirar Y vuelve a latir en mí El amor que entre tú y yo Yo te busqué en mi corazón Yo te busqué en mi corazón Yo te busqué en mi soledad y no te encontraré Yo te busqué en otros amores En otros amores te quise olvidar y no lo logré Hoy que tú regresé Hoy que tú regresas te vuelvo a mirar Y vuelve a latir en mí El amor que entre tú y yo Nació Yo te busqué en mi corazón Y vuelve a latir en mí Yo te busqué en mi corazón Y vuelve a latir en mí Y vuelve a la luz Y vuelve a latir en mí Y vuelve a latir en los amores te hoteles Gracias.